¡Ey! ¿Pero qué tal, pequeño? Te informo rápidamente de que la semana que viene, el día 29, voy a celebrar mi cumpleaños. Con lo cual, chavales, el día 29 tenéis una cita en Twitch a las 3 de la tarde, día 29 domingo, para hacer mi especial cumpleaños. Va a ser un día súper especial, chavales, ya os lo digo, no por nada, sino porque tengo una sorpresa que anunciaros, gigante, enorme, lo más importante que he hecho en mi vida, seguramente. Con lo cual, el día 29 de mayo tenéis que estar en mi puto cumple, tíos, especial cumpleaños, especial sonrisas, especial amor, especial cariño, especial polla. Así que bueno, el día 29 todos a las 3 de la tarde en mi canal de Twitch, lo tenéis por aquí, especial cumpleaños, os voy a anunciar una cosa que lo vais a flipar, a flipar. No puede faltarme nadie, anotadlo en vuestra gente, anotadlo, anótalo, anótalo, coño, ahí está, nos vemos. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien, pequeños míos, ¿qué tal, amigos? Hola. Bueno, chavales, este vídeo va a ir enfocado a aquella pequeña parte de la población de Azeroth que no conocéis todos los cambios que se van a venir en la WOTLK, en la propia WOTLK, y antes de que ella venga. Supongo que este vídeo tendrá pocas visitas porque sois pocos los que no os enteráis de las nuevas noticias, porque por lo general, toda la gente que me sigue está muy informada porque todos veis mis vídeos todo el rato, ¿verdad que sí, chavales? Bueno, ya fuera coñas, chavales, hoy vamos a hacer un vídeo súper especial, súper express, un vídeo resumen acerca de todo lo que se viene nuevo en la WOTLK. Ya sabéis que Blizzard va a hacer que la WOTLK tenga ciertos cambios, ciertas cosas que ellos creen que a lo mejor, pues, pueden mejorar la experiencia de juego. Así que, bueno, este vídeo va enfocado a la gente que vivís en Narnia y que no os enteráis de una puta mierda. Hola, sí, querido amigo, este es tu sitio. Antes que nada deciros que... Os podéis suscribir al canal si no estáis suscritos. Hemos subido un total de mil seguidores en un mes, tíos. Estamos, que lo estamos rompiendo, chavales, de verdad, ¿eh? O sea, estamos raw a tus 10.000 suscriptores. No paro de hacer sorteos en Twitter, no paro de hacer streamings en Twitch, no paro de trabajar, chavales, no paro de moverme. Mi editor está hasta la puta polla de mí. Damos que nos salimos, tíos. Con lo cual, si queréis seguir apoyando el contenido, os lo agradecería de todo corazón. Si queréis suscribiros, si queréis dejar un puto like ahí, reventando ese botón rojo que pone suscribirse, que pone me gusta. Y la verdad que yo os lo agradecería y haríamos que la comunidad creciera un poquito más, ¿no? ¡Vamos! Que se puede. El camino hacia WOTLK es largo, pero está lleno de rosas. Bueno, y ahora vamos con todos los cambios que se van a implementar en nuestra querida WOTLK Classic. El primero, no va a haber cambio de facción, o vamos, al 99% no va a haber cambio de facción. No vais a poder pasar un personaje de la Horda a la Ali y viceversa, ¿vale? Esto ha sido muy, muy controvertido, porque en su día sí que se podía, pero en la WOTLK actual, Blizzard no entiende cómo un pequeño gnomo puede convertirse en un gran tauren de la noche a la mañana. Son cosas un poco extrañas, pero, bueno, Blizzard ha tomado esa decisión. Quiero que me pongáis en comentarios si estéis de acuerdo con cada una de las decisiones, ¿vale? No va a haber faction change, o al menos no parece que vaya a haberlo. Posible cambio de nombre a los personajes mediante... ¡Tacazo, chavales! ¡Tarjetazo! Si pagas un... bueno, un micropago, vais a poder cambiar de nombre a vuestro personaje. Van a buscar una alternativa al Looking for Dungeon. El Looking for Dungeon es una herramienta que te colocaba con otras personas para hacer una dungeon aleatoria, y que por completarla te daba un premio, unas chapas, una bolsa de ítems... En fin, experiencia, Looking for Dungeon, ¿vale? Ya conocéis esta herramienta de la WOTLK antigua. Pues van a buscar una herramienta sustitutiva para que te siga dando chapas el hacer una mamorra aleatoria con gente. Y esta herramienta seguramente será un NPC que te dará una quest diaria en la zona de Trials of the Champion, o sea, en la zona de la prueba del campeón, ¿vale? Ahí, en el torneo Argenta, vais a tener un NPC que te va a dar una quest diaria que te dará las mismas recompensas que te daba la primera mazmorra aleatoria que hacías en el día. ¿Me parece esto bien? ¿Me parece esto mal? ¿Qué importa, a mi opinión? Solo soy un pequeño humano. Me parece una puta mierda, la verdad. Yo creo que deberían de poner el Looking for Dungeon para niveles 80. ¿Para niveles low? No, porque creo que los niveles lows tienen que lever en el mundo. Pero para niveles 80, en fase 3 de WOTLK, una mamorra aleatoria, tampoco creo que le quite mucha esencia de MMO. Le quita mucha más esencia de MMO el tema de la GDKP, el tema de la venta de oro, el tema de los bots y un montón de movidas. Pero, bueno, ponedme en comentarios vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con que quiten el Looking for Dungeon? ¿Sí o no? 4. Seguramente la beta está muy muy cerca. La beta llegará más o menos para junio-julio. Según una entrevista que le hicieron a una de las desarrolladoras de WOTLK Classic, dijeron que la beta estaba muy muy cerquita, ¿vale? Así que para junio-julio tendremos la beta. Y ojalá que yo pueda tener una. Sería un completo honor, señores, la verdad. Dual Spec sin ningún tipo de cambio. La Dual Spec va a salir como salió en su versión original. La Dual Spec es simplemente que tienes acceso a dos ramas de talento simultáneamente en cualquier momento, ¿vale? Simplemente para cambiar de una a otra tenéis que realizar un pequeño casteo y ya está. A chuparla. Podéis hacerlo siempre y cuando no estéis en combate. Posible nerfeo a los bosteos de los magos. A ver, esto ya lo vimos en su día y lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Ya lo intentaron con el Season of Mastery y más o menos salió decentemente. Pero también yo creo que deberían de nerfear a los paladines. El paladín a día de hoy puede hacer todos los bosteos prácticamente igual que el mago. Entonces, ¿deberían de nerfear al mago o deberían de nerfear los bosteos en general? Es decir, deberían de nerfear la experiencia que recibe un level low cuando está en party con un level máximo. Yo creo que más bien lo segundo, ¿eh? Al mago no me lo toquéis, se no me toquéis la polla, ¿eh? ¡El mago no se toca! Me pongo un poco loco, ¿eh? Van a habilitar una puerta trasera para entrar a Archabon a la facción que no domina Conquista del Invierno. Ya sabéis que Conquista del Invierno es como una especie de BG en el mundo en la cual la facción que gana tiene acceso y tiene el control de la puerta de Archabon para entrar a esta raid, ¿no? Entonces, la facción minoritaria que no consiga hacerse con la puerta de Archabon le van a habilitar, dado el desbalanceo tan gordo que hay en los servidores, le van a habilitar una puerta trasera que podrán utilizar pagando un peaje para poder entrar en ella. Con lo cual, la facción minoritaria va a poder seguir entrando a Archabon aunque no controle la puerta. 8. Las raids de 10 normal y de 10 heroico, de 25 normal y de 25 heroico, van a compartir SABE. Es decir, tú vas a ir a una 10 normal, ¿vale? Y ya no vas a poder ir a una 10 heroico, ¿me entiendes? Es decir, ya no vas a tener 4 SABEs disponibles, sino que ahora tienes 2. Esto lo que ocasiona es que tengamos menos gear, es que nuestra decisión de ir a 10 normal o 10 heroico, pues, tenga valor. Lo que también han comentado es que el 10 normal y el 25 normal van a tener el mismo ítem level, los objetos que suelta la dungeon para poder completarlo. Es decir, una 10 normal te va a dar ítem level 245 y una 25 normal te va a dar ítem level 245. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque creo que tiene mucho más valor coordinar a 25 personas para hacer una dungeon que coordinar simplemente a 10. Pero, bueno, son cosas que se están barajando, que todavía no están del todo, del todo prediseñadas ni fijadas, pero que podrían ser. Comentarme abajo en comentarios qué os parece esto, pero ya os digo, a mí el que comparta un CD no me parece mal. Lo que me parece mal es que 25 normal y 10 normal, 25 heroico y 10 heroico compartan el mismo ítem level. Creo que, coño, montar una raid de 25 siempre ha tenido más valor que una raid de 10 por el hecho de que son más personas que tienen que coordinarse y es más difícil. O sea, que creo que 25 tendría que tener más valor que 10 por lo general y más ítem level por lo general. Es decir, recompensas más grandes. Al compartir CD 10 heroico y 10 normal, 25 normal y 25 heroico, lo que va a ocurrir es que va a haber menos gear para la gente. Entonces, la gente, los players, llegarán a la siguiente fase con menos equipo, con lo cual la siguiente fase será un poquito más dura. Esto está de puta madre, ya sabemos que la WTLK y las expansiones clásicas, la gente la arrusea que flipas. Pues bueno, si de alguna manera tenemos menos gear, va a ser un poquito más complicado. Así que no lo veo mal, la verdad. 9. No habrá botón de desencantar. No habrá botón de disenchant. Esto me parece una gilipollez como un templo. ¿Qué coño quitará de sensación de aventura? ¿O qué coño limitará la sensación de MMO? ¿O la conexión con la gente de tu party? El hecho de preguntarle a alguien. Oye, ¿eres encantador? ¿Puedes desencantar los ítems? Tío, es una gilipollez como un templo. Yo no lo hubiera quitado. O sea, vale, entiendo la intención de Blizzard, pero lo veo una tontería. Quitar el botón de desenchant. 10. Tendremos un preparche de mínimo un mes de duración. Uno de los preparches más emblemáticos de toda la historia de World of Warcraft. La invasión de la plaga. De puta madre. 11. Tendremos las raids de WOTLK una semana después del release para evitar que la gente speedrunee a full en leveo y se meta en raid. Y que el first kill se convierta en un first kill de leveo y no de progres. Bien, Blizzard. ¡Bien! ¡Bien! 12. Tendremos cambio de género en la peluquería. Ahora, el peluquero, chavales, ya no solo corta el pelo. ¡También corta polla! Bueno, pues como en retail, ¿no? Peluquero cirujano. No habrá monturas de cuenta ni logros de cuenta. Es decir, las monturas no serán monturas de tu cuenta y los logros tampoco. Para resumir, si tienes un personaje y tu personaje tiene el tigre Zulian, tu alter no va a tener el tigre Zulian, ¿vale? O sea, en retail sí que comparte, pero en classic no. Con lo cual no vamos a tener ni monturas de cuenta ni logros de cuenta. 14. Esto lo que va a evitar es que os encadenéis a una persona o que perdáis todo el rating si la persona con la que estabais en el equipo se va. Lo cual lo veo de puta madre. 15. Vamos a empezar la WOTLK en el parche 3-3-5. Con lo cual, las clases y en general todo, va a estar balanceado en la 3-3-5. El último parche de la WOTLK. Los Dekas ya no van a estar tan OP en fase 1, ¿eh? ¡A joderse, cabrones! Yo lo prefiero, ¿eh? Yo prefiero que esté todo un poquito más balanceado antes que una clase reviente todo en todos sitios. Yo lo prefiero. 16. No se va a poder bostear al Dekas. No vais a poder pagar para tenerlo subido instantáneamente. Pero no va a hacer falta que tengáis un personaje nivel 55 para poder crearos vuestro primer Dekas. Esto lo ha implementado Blizzard para atraer jugadores nuevos que a lo mejor a día de hoy no juegan la TBC, pero sí que quieren jugar WOTLK y quieren jugar con un main Dekas. Pues con lo cual van a poder hacerse el Dekas instantáneamente, ¿vale? O sea, sin tener ningún 55 ni nada por el estilo. ¡17! Va a haber un bosteo a tarjetazo, a puro taco, a nivel 70 por cuenta, ¿vale? Por cuenta vais a tener un bosteo a nivel 70. No sé si este bosteo se sumará al bosteo de la TBC en caso de que no lo hayáis gastado, pero yo diría que seguramente no. Y por último, y no menos importante, no va a haber servidores de TBC Era, ¿vale? No van a poner servidores como pusieron en Vanilla de TBC Era. No sabemos tampoco qué ocurrirá después de WOTLK. Lo que más se baraja es que después de WOTLK venga cataclismo, chavales. ¡Ah! ¡Qué puto asco! Bueno, también están barajando poder hacer un cataclismo con ciertos cambios, ¿no? De alguna manera quitar algunas cosas que en su día eran más de retail que de classic. Podría estar interesante. Así que nada, chavales, ponedme en comentarios qué opináis acerca de todo esto que se viene en la WOTLK. Yo tengo muchísimas ganas de darle caña. De hecho, ahora mismo estoy en Twitch leveando en retail. Estoy en retail, chaval, en matarme. ¡Estoy en retail! Estoy en retail leveándome un personaje en las zonas de WOTLK porque no me aguanto más. Quiero ver las misiones, quiero ver las zonas, quiero ver las mazmorras. Lo quiero ver todo. ¡No me aguanto! Con lo cual, tíos, deciros que si os gusta el canal, os gusta el contenido y os gusta lo que hacemos aquí. Podéis suscribiros, dejaros una manita arriba para seguir apoyando. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo. Un saludo enorme y que vaya bien. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!